El silencio El silencio está vivo El silencio está en tus labios Cuando calla el corazón No me llores luna No me llores no Esta lluvia intensa Lágrimas de Dios No te tuve cuenta Ay te pido perdón Que no me dejes nunca Como lo hice yo Ay, ay, ay Quisiera detener el tiempo Pa' que la loma de tu piel de rosa No te hagas mi sentimiento Me enamore sobre la aurora El corazón lo tengo herido Por los besos de tu mujer Ay, ay, ay Quisiera detener el tiempo Pa' que la loma de tu piel de rosa No te hagas mi sentimiento Me enamore sobre la aurora El corazón lo tengo herido Por los besos de mi boca En silencio está mi alma En silencio mi dolor En silencio lo que hablan Son de espinas de traición Si tú me creyera Si tú me creyeras Que el viento venció El que a ti te lleva Te lleva a tu sol Quiero que comprendas Si te vas de mí Pediré yo al cielo Que cuide de ti Ay, ay, ay Quisiera detener el tiempo Pa' que la loma de tu piel de rosa No te hagas mi sentimiento Me enamore sobre la aurora El corazón lo tengo herido Por los besos de tu boca Ay, 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 ay Quisiera detener el tiempo Pa' que la loma de tu piel de rosa No te hagas mi sentimiento Me enamore sobre la aurora El corazón lo tengo herido Por los besos de tu boca Ay, ay, ay Quisiera detener el tiempo Pa' que la loma de tu piel de rosa No te hagas mi sentimiento Me enamore sobre la aurora El corazón lo tengo herido DJ Te Quiero